Estamos mostrando la imagen, la fotografía del suboficial inspector Rigoberto René Ramírez Bazán, presunto colaborador del grupo de Varones Curra. ¿Él va a ser imputado, doctor? Sí, estamos a minuto, por decirlo así, de presentar imputación en contra del mismo por la corrupción de asociación criminal, cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución penal y también hechos punibles relacionados con la ley especial de lucha contra la droga, tiro, principalmente por haber en su calidad de personal policial haber tolerado la realización de los actos descritos en esa ley, principalmente el tráfico internacional. Si nos pudiera básicamente explicar qué hacía este policía, doctor. Bueno, como le dije a otro de tus colegas esta mañana, supongamos que Iván Leís Amón se iba a Capitambado de visitar. Y justo se le ocurría irse hacia Manta Postrero para conocer a Poitito o ver qué tal era la ciudad. Y ahí automáticamente esa aparición sospechosa tuya, por decirlo así, a bordo de tu vehículo, usted está yendo con tu compañero a los Cáceres y a la López, ¿verdad? Se están yendo ustedes de excursión por ahí. Entonces, él automáticamente le llama a uno a su campana para que los campanas se comuniquen o su lugar teniente principal se comunique con la policía y le pueda averiguar qué hacen estas tres personas ahí a bordo de un vehículo. Entonces, la comisaría, este personal policial abordó una patrullera, presumimos también que con otros camaradas, colegas de ahí, se abordaban y te pedían tu célula, te registraban como ustedes no tienen antecedentes, no están ligados al Ministerio Público, la Senad, de la Policía Nacional, entonces los dejaban hierro, ¿verdad? Y automáticamente esa situación se reportaba al propio Barón Escurra. ¡Hala, gran siete! O sea, ¿qué procedimiento a medida de Barón Escurra hacía? Y claro, para saber quiénes eran las personas desconocidas que estaban merodeando por la zona. ¡Qué impresionante, eh! Así se movían, doctor Delfino, pero ¿y posguila en imputación? Y es la imputación que corresponde de acuerdo a los hechos que hemos descrito y que vamos a describirlo a esta imputación respectiva, ¿verdad? Él, inclusive por estos trabajos, esta persona recibía dinero constantemente, ¿verdad? Semanalmente, para poder realizar estas labores. Doctor, ¿cómo y lo corágico ahí así, por ejemplo, por campanearle a los delincuentes? Y mira, conforme a la información que nosotros tenemos y que estábamos manejando, hasta se pedía para la cerveza a mí. Imagínate lo que es eso. Y los últimos reportes que comenzamos a obtener a través de fuentes de inteligencia, ya hablaban de un millón de bananías, inclusive, ¿verdad? Un millón. Un millón semanal, ¿verdad? Ah, un millón semanal, la corrida. Porque aproximadamente, dependía de qué era el tipo de trabajo que venía a realizar. Por ejemplo, hubo varios hechos de secuestro hacia esa zona. Entonces, como se desplegaban las fuerzas de seguridad, y estaban presentes ahí antisecuestro, inteligencia, ministerio público, personal militar también. Entonces, eso también, esa información, automáticamente tenía algún costo. Oye, Gina, doctor Delfino Mía, ha por lado, peye, cuida, que Gina. ¿Algo así avisaba, doctor? Ah, sí, mismo. ¿Qué hace esa camioneta blanca de la fiscalía que nos es acá, por ejemplo? ¿Hacia dónde más se está yendo? Y entonces, automáticamente, este su oficial comenzaba a realizar las averiguaciones, hasta inclusive detenía, como te estoy diciendo, y luego de verificar tu identidad y demás cosas, te pasaba esos datos al propio varón. Evidentemente, oye, filtrapen desde WeDoctor, porque era un grupo muy cerrado, policialmente hablando, y una vez más se enteró de que iban a llegarle. Sí, lastimosamente, Iván, lastimosamente, y bueno, estamos trabajando también en eso para poder dar una respuesta a esa situación que se planteó el día sábado. ¿Qué dijo este policía, doctor, cuando le arrestaron? Y nada, Iván, manos arriba, como generalmente se dice, ¿verdad? Sí, les sorprendieron totalmente.